Bajo las nieves de enero Con el trabajo en la sierra Y bajo todo el ganado Si se trata de carreras Tengo otro que no ha fallado Escuelas no las ocupo Cuando yo corro a mi vallo Y cuacopatas ligeras Por eso le puse el rayo Para llevar serenata Tengo uno que es bailador Cuando comienza la banda Se le alegra el corazón El cuerpo siempre se vuela Cuando se trata de amor Tres caballos Los que tengo Los tres son mi bendición Yo no los cambio por nada No tienen comparación Amigos hasta la muerte Son un regalo de Dios Y ahí les va toda mi gente De a caballo Si se trata de carreras Tengo otro que no ha fallado Escuelas no las ocupo Cuando yo corro a mi vallo Mi cuacopatas ligeras Por eso le puse el rayo Por eso le puse el rayo Por eso le puse el rayo Tres caballos Tres caballos Los que tengo Los tres son mi bendición Yo no los cambio por nada No tienen comparación Amigos hasta la muerte Solo un regalo de Dios Amigos hasta la muerte Amigos hasta la muerte Gracias por ver el video.